La información exacta de tus artistas, ahora, Ex-A-News. Nave Horan y Shawn Mendes acaban de intercambiar unos tweets que confirman su próxima colaboración. En ellos dicen, vamos a intentarlo. Los fans han enloquecido en redes sociales por esta nueva noticia. Vivi y Rexa contactó a varios famosos diseñadores para que le hicieran un nuevo diseño y así asistir a la próxima entrega de los Grammys. Pero varios de ellos se negaron porque dijeron que ella era muy grande. Ella respondió en redes sociales que ella no quería el diseño de ninguno por la forma errónea que catalogan a todas las mujeres. El próximo 24 de febrero se llevará a cabo la siguiente entrega de los Oscars de 2019. Y todo México estará muy al pendiente ya que tres mexicanos están nominados para competir por un Oscar. Alfonso Cuarón, Yalitza Paricio y Marina de Tavia están nominados como Mejor Director, Mejor Actriz y Mejor Actriz de Soporte. Además de que la película Roma estará nominada en diversas categorías. Y recuerden yo soy Lucian y estas son las Hexa News. Esta fue la información exacta de tus artistas. Hexa News.